Buenos días, Javier. Buenos días, Alicia. Bueno, nos has llenado el estudio, ¿cómo, eh? De nuevo, de nuevo. Bueno, pero son cosas bonitas, ¿no? Son cosas preciosas. Claro que sí. Encima hemos hablado durante el programa de la Navidad, hay encendidos de luces esta tarde, mañana, en muchos pueblos. Está la cosa que arde, ya estamos ahí, ya estamos ahí. Más Navidad. Sí, sí, por supuesto, como no podía ser menos, puesto que además, pues la Navidad es una cuestión que tiene mucho que ver con la naturaleza, hay muchos motivos decorativos navideños que son naturales, fundamentalmente, y muchos adornos y cuestiones importantísimas que tienen que ver un poco con el mundo de la naturaleza también, ¿no? Bueno, aquí no se estila mucho el árbol de Navidad auténtico, pero podemos tenerlo en casa, aunque sean reduciditos. Sí, de eso hablaremos hoy, ¿no? Es una tradición muy bonita, muy entrañable, pero últimamente parece que la gente está más pereciosa para, digamos, complicarse la vida con el famoso abeto, que son muy grandes, muy engorrosos. Yo sigo siendo un fan acérrimo del abeto tradicional, pero ahora pues hay muchas soluciones alternativas y también muy interesantes, ¿no? También quiero presentar la planta del mes, el mes pasado tuvimos al ciclamen, como hicimos pocos programas en el mes de noviembre, pues se habló un poco del ciclame, pero sí, se le nombró, ¿no? Y este año, este mes, pues, ¿cuál puede ser la planta del mes de diciembre? Pues la flor de... La flor de Pascua, la flor de Navidad, estrella de Navidad, poinsettia, tiene varios nombres, el nombre científico que a mí me gusta siempre nombrar, ya lo sabes, pues es la euforbia pulchérrima. También suena bien. Las plantas rojas de Navidad, que son tradicionales ya, muchísima gente las conoce, vamos, quien no conoce la flor de Pascua, y es una planta preciosa, es una planta eminentemente navideña, de la que podemos hacer, pues, un programa entero, pero vamos a presentarla brevemente como planta del mes, porque, pues, es muy interesante y además muy fácil de cultivar mucho más de lo que la gente se cree, porque parece que siempre, pues, la tenemos como una planta muy delicada, y yo te diría, pues, que no lo es, de hecho, pues, cantidad de clientes nuestros, pues, la conservan de un año para otro, lo que es complicado a lo mejor es tenerla en tan buen estado de revista como la solemos tener en los comercios, en el garden y en las floristerías, porque es una planta que para que adquiere estos tonos rojos y esta prestancia ilustre que viste así para Navidad, pues, es un cultivo un poquito más complicado que tiene que ver con el fotoperiodo y con el acertárselo, ¿no? Yo tengo una duda y es que lo que sería la flor roja parece muy similar a la hoja verde. Es que no son flores, y ahí le has dado, ahí le has dado precisamente, puesto que... ¿No son flores? No son flores, son brácteas y es una estructura que es una modificación de las hojas, que tiene más que ver con las hojas tradicionales que con la flor propiamente dicha, y si tenemos la curiosidad de ver en su interior lo que es el centro de, lo llamemos flor, de estas brácteas rojas... Es que no la había visto, pero has traído una rosa. Sí, sí, he traído una de color rosa porque hay muchas mutaciones, hay muchas variedades que se han desarrollado, incluso blancas, matizadas, en color rosa más o menos fuerte, incluso de dos colores que pueden ser crema y rojo, que pueden ser crema y rosa, o rosa y rojo. Hay una infinidad de variedades... Nunca había visto esta rosa, Javier, me ha encantado. Sí, de hecho hasta le han puesto un nombre muy bonito, la princetia, que es una variedad de poinsetia moderna muy resistente, con una floración realmente larga, porque yo te aseguro que esta lleva ya un mes con esta apariencia. Además aquí se ve perfectamente como es prácticamente hoja. Sí, lo que nosotros entendemos por flores así a grosso modo, simplemente porque tienen esa coloración espectacular, si te das cuenta, es de la misma forma y textura un poquito más suaves de lo que son las hojas verdes que tiene por debajo. Y en el centro vemos las flores propiamente hechas, que son prácticamente insignificantes, un color amarillito, pequeñitas... Ah, o sea, lo pequeñito digamos que está dentro de lo que llamamos flor, es la flor. Eso es la flor auténtica dentro de lo que es la bráctea. Y es una planta originaria de México, en el norte de América, que a mí me llamó muchísimo la atención en un viaje que hice por allí, concretamente fue en Costa Rica, pues verla como planta de jardín, como un arbusto realmente grande de 3-4 metros de altura. Sí, cambia mucho lo que tenemos aquí en el estudio, por suerte Javier, aunque algún día me apareces con... Sí, 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 entonces tú llegas allí, de repente ves un jardín y dices, oye, aquello aquello es una poinsetia, una flor de pasca, una formia pulchérrima, en su país casi natal, pero de 3-4 metros de altura y una apariencia realmente espectacular más... Es más complicado para meter en casa. Sí, sí. Bueno, pero ya seguiremos hablando de la poinsetia, nos centramos un poquito también en lo que es el tema de hoy, que es este... vamos a... ¿por qué no? Vamos a decir lo que es un árbol de Navidad, pues más práctico, igualmente decorativo... Un arbolito de Navidad. Un arbolito de Navidad. Y además es que es muy barato, porque una de las características fundamentales con las que ha triunfado esta conífera, que es una conífera, que es el ciprés de limón, es precisamente porque son muy baratos, son muy fáciles de reproducir, el ciprés de limón, en realidad, vamos a volver al latín, es un cupressus macrocarpa, variedad goldcrest, y además es una subvariedad muy interesante, la subvariedad Vilma, o Vilma, que fue desarrollada no hace muchísimos años en Holanda, en el año 1987, a partir del goldcrest clásico, que a su vez es una variedad del macrocarpa o ciprés de Monterrey, original, del que aquí nada más en Alcañiz, lo tengo que decir, hay un ejemplar magnífico en la Red de Huerta, la zona de la Red de Huerta está yendo hacia la zona de Castelcerás, desde Alcañiz, para los que conozcan el término del puente de la Alberta, pues hacia la derecha hay una zona que se llama, una partida, que es la Red de Huerta, y ahí hay un ciprés de Monterrey, un cupressus macrocarpa clásico, no el goldcrest ni la variedad Vilma, es el verde, digamos, el clásico, de un grosor, yo te diría que... puf, pues gigantesco, la palabra gigantesco porque si alguno ha tenido la curiosidad de ir a verlo, es un ciprés monumental, citado en alguna obra de árboles ejemplares del Bajo Aragón, digno de veréis, es el macrocarpa original, el ciprés de Monterrey original, a partir de ahí se desarrolló una variedad que fue el goldcrest o cresta dorada, cresta de oro, que es un ciprés de Monterrey, también de gran crecimiento, no tanto a lo mejor como el ciprés original, pero que es de color amarillo muy bonito, muy apto para jardines, no tanto para macetas y recipientes porque crece también mucho, pero después los holandeses acertaron con una mutación, la mutación Vilma, que es un ciprés encantador, compacto, pequeñito, que se puede emplear para rocallas, de porte semi-enano, porque si lo dejamos crecer tampoco llega a ser exactamente enano, y en un jardín puede crecer 2, 3, 4 metros de altura, pero que últimamente se ha puesto muy de moda porque esqueja muy bien, se desarrolla muy bien, es muy barato y además mantiene una forma muy cómica, muy compacta. O sea, este que tenemos aquí que has traído, ¿podría crecer hasta los 2 metros? Sí, 2 metros, 3 metros de altura sin problemas en jardín, en la maceta un poquito menos, además es muy curioso porque hemos comenzado hablando del ciprés limón, se llama limón precisamente si lo describimos un poquito, por su color y lo que es más curioso. Es un color muy bonito, verde muy claro. Un color verde luminoso, amarillo. Es muy brillante. Casi te diría yo que amarillo, es un verde luminoso, pero una de las características más curiosas es su aroma a limón, señores, es que no solo tiene color de limón, es que hay que estrujarlo un poquito porque las glándulas que sueltan la resina que tiene no huelen como simplemente tocándolas muy suave como puede ser la menta. Sí, huele mucho a limón. Pero si lo estrujas un poquito... Me recuerda a la hierba luisa también. También tiene aroma de hierba luisa y es un aroma además como muy agradable, como muy a caramelo de limón, ¿verdad? Sí, es un limón poco ácido, ¿eh? Sí, sí, sí. El ciprés de limón la verdad es que lo tiene todo, el ciprés es un macrocarpago, el ciprés vilma, fíjate tú si es complicado, lo tiene todo para triunfar. Aparte de su precio, pues es su forma, su color, su aroma y que además pues soporta hasta cierto punto situaciones poco iluminadas con lo que yo esto lo voy a nombrar con reserva. Se ha llegado a recomendar como planta de interior, no lo es. Hay que ser honestos. Se vende en tiendas al uso y en floristerías como planta de interior, pero no lo es estrictamente aunque soporte situaciones medio sombreadas, incluso su situación, digamos, con la que se desarrolla más, de forma más adecuada, es una situación soleada, bien iluminada en el exterior y aún me atrevería a decir que cuanto más, cuanto más luz y cuanto más sol reciba, su forma se va a mantener más compacta, su color y amarillo, amarillo y sus tonos van a ser más dorados y va a tener mejor prestancia, ¿no? En un interior, pues se torna un verde luminoso un poquito más triste. Hay que apoyarlo incluso con poda porque es una planta que soporta muy bien la poda, eso está muy muy importante de decir porque hay incluso quien recomienda para mantener lo interior hacer pinzamientos periódicos para mantenerle esta forma cónica o incluso para darle forma en forma de pie alto, de bola, de espiral. Hay varias formas que se mantienen de forma muy sencilla simplemente pinzando adecuadamente los brotes que se nos vayan. Y es una conífera, por lo demás, pues muy sencilla de mantener con algunas peculiaridades que tenemos que conocer. Por ejemplo, requiere estar húmeda pero no encharcada. ¿Esto qué significa? Que requiere de riegos regulares y además sin despistes porque quizás el accidente más corriente con los cipres de limón es la sequía estival. Tenemos un calor en este país nuestro que a veces ya roza el espantoso. Bueno, pero con riego constante. Hay que regarlo bastante, pero teniendo muchísimo cuidado con que no encharque, que no es lo mismo estar húmedo que estar encharcado. Entonces, en jardinería hay un término muy empleado que es que tiene que tener muy buen drenaje. Esto significa que jamás tenemos que mantener la planta encharcada porque entonces aparecen pudriciones, aparecen problemas de hongos que también pueden dar al traste con el cultivo de nuestro cipres de limón. Bueno, pues lo podemos encontrar. Este cipres de limón, muy bonito, hay que decirlo, Javier, es precioso, huele genial. Muy bonito, muy adecuado para Navidad, que viene decorado incluso en muchas preparaciones navideñas y muy barato. Bueno, pues lo tenemos en Agrojardín, pueden visitarlos y conocer todos los que hay y también nuestra querida flor de Pascua, que es la flor del mes. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Javier Carela de Agrojardín. Un saludo, Javier. Nos vemos la semana que viene, ¿eh? Sin falta. ¡Gracias!